Lola, grandeña del de alta, que en mi serenata te vuelves canción Tú que me viste, cantándome beso y llorando y desilusión Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi ser azul Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi ser azul Lola, grandeña del de alta, que en mi serenata te vuelves canción Tú que me viste, cantándome beso y llorando y desilusión Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi ser azul Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi ser azul Luna de ser azul Que supiste alumbrado, que en mis noches de pena por una morena de dulce mirar Luna de ser azul Luna de ser azul Me diste inspiración Luna de ser azul La canción que hoy te canto regada corteando de mi corazón En mi vida no habrá Más cariño Más cariño que tú, mi amor Más cariño que tú, mi amor Porque no eres sin grasa Mi luna de plata Luna de ser azul Luna de ser azul Luna de ser azul Luna que me alumbró En mis noches de amor Hoy consuelas Hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Hoy consuelas mi pena Por una morena Que me abandonó Que me abandonó Que me abandonó